¿Qué es un videojuego? Jugamos, nos sorprenden y nos divierten cada vez más. Pero, ¿qué son los videojuegos? Actualmente, los videojuegos son uno de los pasatiempos más comunes, pero no son novedad. Están con nosotros desde hace más de 50 años. Un videojuego es una aplicación interactiva que tiene como propósito entretener. Se puede acceder por medio de una computadora, una consola o un celular. Interactiva quiere decir que el usuario se involucra activamente, no solo con el contenido, sino también con otros jugadores. Para jugar es necesario usar controles con los que se ingresa al mundo del videojuego. Existen muchos tipos de mandos según el juego. Palancas, volantes o pistolas. La función de estos periféricos es la de crear la ilusión de que se está inmerso en el mundo virtual. El jugador controla al personaje que lo representa y toma decisiones. Dirigirse a un sitio, saltar, caminar o cualquier otra acción. Como en cualquier juego, en los videojuegos existen reglas que determinan el desafío, los objetivos y las maneras de conseguirlos. Cómo obtener puntos, cuáles son los obstáculos y cuántos niveles hay que superar para ganar. Además, hay otros elementos a tener en cuenta. Los videojuegos tienen historias. Siguen una trama y un modo de narrar que está basado en lo audiovisual. Por eso, la música, los dibujos y los colores son importantes. Otro elemento fundamental son los personajes. Hay principales, con los que el usuario se identifica. Oponentes, los que hacen que se genere el conflicto que será el motor del juego. Cada uno tiene características y habilidades. También suele haber personajes secundarios que colaboran a crear el universo y muchas veces funcionan como distractores para el jugador. Los personajes no siempre son humanos, porque las historias pueden ser realistas o fantasiosas. Los personajes se desenvuelven por diversos escenarios que también tienen características definidas. A veces, es el escenario el que representa las dificultades a superar. En los últimos años, las tramas, escenarios y personajes se han vuelto cada vez más complejos. Y también, se busca que el juego permita jugar en red con otros jugadores. Los primeros videojuegos eran mucho más simples. El primero, en 1952, era una versión digital del TAT-T y el usuario debía competir contra la computadora. Luego aparece una versión del tenis para dos, en el que por primera vez, dos humanos competían entre sí. Este juego se perfeccionó a los 70, dando inicio a la industria del videojuego. En 1985, aparecen por primera vez juegos con trama. El jugador debía ir juntando puntos para pasar de etapa y llegar al objetivo. Aparecen en la misma época los juegos portátiles. Y desde entonces, se sumaron consolas y juegos para PC. Desde los años 2000, la oferta de videojuegos no para de crecer y de ofrecer distintas características y géneros. Existe una gran variedad en relación a su complejidad, calidad gráfica y temática. Algunos de los videojuegos más populares actualmente son... Plataformas. El jugador debe eliminar o esquivar enemigos desplazándose por el espacio. Generalmente, tienen que conseguirse objetivos para sumar puntos. Disparos. El jugador debe eliminar al adversario con armas de fuego. Battle Royale. Muchos jugadores juegan entre sí hasta que uno gana la lucha. El juego incluye elementos de supervivencia. Libro Juego. El jugador es protagonista de una historia que es interactiva y multimedial. Las decisiones que tome afectarán el desarrollo de la narración. MMO es un juego con multijugadores en línea. Se puede competir o cooperar para llevar a cabo misiones. Evidentemente, existe una amplia variedad de videojuegos con distintas características, modalidad u objetivos. Algunos incluso se piensan para el ámbito educativo. ¿Por qué? La interactividad y retroalimentación entre jugadores favorece la adquisición de ciertas competencias y habilidades y fomentan el trabajo colaborativo. Además, la posibilidad de crear mundos virtuales y situar a los estudiantes permite desarrollar un aprendizaje contextualizado. Algunos videojuegos proponen la resolución de problemas y fomentan la creatividad. El aprendizaje por medio del videojuego motiva y compromete al estudiante. Por todas estas razones, para algunos educadores, los videojuegos son fuertes herramientas de aprendizaje.